Otro político enfrentará juicio por supuestos vínculos con pandillas. Esta vez será Carlos Farabundo Molina, exalcalde del Puerto de la Libertad, quien deberá responder por agrupaciones ilícitas y proposición para cometer un homicidio. Así lo ordenó la jueza especializada de Instrucción C. Pues es una persona que pagó para poder quitarle la vida a una persona. ¿Cuánto pagó? Se maneja que fueron de 3 mil a 5 mil dólares. He sido pasado a un juicio donde, primero Dios, ahí prevalezca la justicia de nuestro país y pues podamos demostrar nuestra inocencia. Además de Molina, otras 148 personas, entre ellas tres policías, fueron enviadas a juicio por agrupaciones ilícitas. Todas estas personas forman parte de la denominada Operación Tsunami. Los defensores creen que la decisión de la juzgadora no estuvo apegada a derecho. Cuando no existe ni reconocimiento en rueda de personas, ni reconocimiento en rueda de fotografía para nuestros representados. Iríamos, obviamente, a tener un fallo de carácter absolutorio y cargar más al tribunal de sentencia. En la siguiente etapa, la Fiscalía contará con el testigo criteriado Clave Drongo. El juicio por la Operación Tsunami se ventilará acá en los juzgados hasta el año 2020. David Cruz, Telenoticia 21. El juicio por la Operación Tsunami se ve revelar el estudio en rueda de la Fiscalía. Gracias.